Os explicamos qué es una réplica con Nakibo. Nakibo es un software de copias de seguridad y replicación. Dentro del apartado de replicación podemos realizar réplicas de máquinas virtuales. Las réplicas de máquinas virtuales no son más que una copia completa de una máquina virtual que está en una ubicación y la vamos a trasladar a otra ubicación. Nakibo tiene la funcionalidad de realizar réplicas de máquinas virtuales sin necesidad de hacer muchas versiones y de ocupar muchísimo espacio en nuestro host de réplicas. Además, Nakibo nos permite realizar réplicas desde la copia de seguridad, por lo tanto tenemos máxima compatibilidad con VMware totalmente gratuito.